El canciller argentino Felipe Solá intentó abordar la situación política en Nicaragua con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en el marco de la cumbre de cancilleres del G20 que se realiza en Matera, Italia. Sin embargo, no hubo avances en las conversaciones debido a que la Casa Blanca sostiene que los líderes populistas se aprovechan del diálogo diplomático para ganar tiempo y consolidar sus posiciones de poder totalitario. En este contexto multilateral, un funcionario argentino que participó del encuentro dijo a Infobae que Solá se encontró con Blinken para analizar la relación entre ambos países, así como la situación política en Nicaragua causada por el dictador Daniel Ortega. Solá reiteró a Blinken que el gobierno peronista no apoya la dictadura sandinista, pero defendió no opinar sobre las normas electorales del régimen en Nicaragua. Eso implicaría intervenir en los asuntos internos de los países. El diplomático argentino reiteró que hay una condena al matrimonio Ortega Murillo y que la administración de Alberto Fernández tiene toda la voluntad política para insistir en la libertad de los presos políticos del régimen sandinista. Se plantearon diferencias diplomáticas respecto a Nicaragua, pero no en el fondo del asunto. Los dos, Argentina y Estados Unidos, queremos que haya plena vigilancia de las libertades, que haya comicios libres y transparentes y que termine el acoso a los medios de comunicación y a las empresas, comentó el funcionario argentino que participó del encuentro. Pese a que la Casa Rosada cree que se puede negociar una transición con Daniel Ortega y Nicolás Maduro, la Casa Blanca sostiene que los líderes populistas se aprovechan del diálogo diplomático para ganar tiempo y consolidar sus posiciones de poder totalitario. Con información de Infobae para 100% Noticias, reportó Leticia Gaitán.